Bienvenidos a Meteo Windy. Queremos hablaros en este vídeo de la tormenta tropical Fai que se ha formado en el Atlántico frente a las costas de Carolina del Norte hace unas horas. Ya se venía siguiendo este grupo de tormentas eléctricas que se estaban produciendo en esta zona de enfrente de las costas de Carolina del Norte y al final se han organizado un poquito más de tal manera que el Centro Nacional de Huracanes pues ha podido ya categorizarla con el nombre Fai puesto que tiene vientos sostenidos ya de 72 kilómetros por hora en estos momentos. Estáis viendo la imagen del satélite en el canal infrarrojos y veis esa gran masa de nubes que en las pasadas seis horas ha sido cuando se ha organizado de esta manera y por lo tanto ahora ya tenemos aquí pues la sexta tormenta tropical del año en la zona del Atlántico y que al mismo tiempo la que empieza por letra F es podríamos decir la primera vez que tantas tormentas tropicales y que en este caso empiece por F ya en el mes de julio a primeros de julio exista una tormenta que empiece por F es decir que refleja la cantidad de tormentas que se están produciendo en toda esta zona del Atlántico. Vamos a ver un poquito cuál va a ser la trayectoria y lo que se espera de ella para los próximos días y vamos a ver lo que nos dicen los modelos. Como veis ahora mismo la presión que tiene esta tormenta tropical es de aproximadamente unos mil cinco mil siete estopascales y ahí tenéis la trayectoria que va a seguir. Vemos claramente de cómo va a entrar en la zona de Virginia al mismo tiempo va a seguir hacia Nueva Jersey y parece ser que su ruta se dirige hacia Nueva York la parte oeste de la zona de Nueva York. Eso es lo que nos dice un modelo. Luego si vemos el otro modelo el NAND es un modelo americano que es el que da prácticamente todos los avisos y el que más se utiliza en los Estados Unidos. Es un modelo muy bueno pero que solamente está para los Estados Unidos y como veis por más o menos dice lo mismo que el modelo europeo se dirigirá hacia la zona de Nueva Jersey y también Pensilvania y al mismo tiempo pues afectará a la zona sobre todo más oeste de también de la ciudad de Nueva York. Y si ponemos el otro modelo que es un poquito que tiene menos resolución el GFS pues veréis que más o menos la trayectoria sigue siendo la misma. Es decir que toda esta zona de la costa del Atlántico entre Virginia, Nueva Jersey, Pensilvania que veis aquí también afectará no solamente a las costas sino que se entrará un poquito más al interior y que por lo tanto afectará claramente los vientos y las lluvias. ¿Qué es lo que se espera de viento? Bueno pues mirad de viento lo que se espera para las próximas horas. En esta ocasión si veis para los próximos días si ponemos los modelos más precisos como son por ejemplo el NAN, pues aquí tenéis que en esta zona ahora mismo es donde se esperan que haya rachas más fuertes en la zona ahora mismo de Virginia para el día de hoy. De hecho lo máximo que se espera que llegue a alcanzar son 80 kilómetros por hora de vientos sostenidos en las próximas horas por supuesto las rachas pueden llegar a ser más 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 fuertes de hasta los 100 kilómetros por hora como estáis viendo aquí en algunas en algunas localidades. Es decir que esto es lo que más o menos espera lo más fuerte probablemente para las próximas horas. Si avanzamos en las próximas 24 horas veis como ya los vientos se desplazan hacia la zona de Nueva York porque es donde va a pasar y aquí tenéis que puede llegar a rachas de 80-90 kilómetros por hora también en ciertas zonas. Así que toda esta zona como estáis viendo de la costa, la costa este de los Estados Unidos, de todos estos estados son los que van a ser más afectados por esa tormenta tropical que de momento no hay ninguna o parece que no hay ninguna posibilidad de que llegue a transformarse en huracán. Si vemos el otro modelo, el modelo europeo más o menos nos indica como veis lo mismo. Es decir que lo que se espera son vientos más que nada sostenidos de hasta 80 kilómetros, perdón, hasta rachas de hasta 80-90 kilómetros por hora y los sostenidos hasta 80 kilómetros por hora. El NAND, como eso he dicho, es un modelo americano y es mucho más preciso que los demás, nos demuestra claramente en qué localidades puede que las próximas 24 horas sean más afectadas por los vientos fuertes. Y en cuanto a las precipitaciones, pues lo que vemos es que donde más precipitaciones se pueden acumular, aquí las tenéis, ahora mismo sobre todo es en el mar, pero si nos vamos a la zona de zonas habitadas, pues aquí tenéis las zonas que más precipitaciones, por ejemplo, pueden recibir, por ejemplo, Atlantic City hasta 100 litros por metro cuadrado en las próximas 48 horas y luego, como hemos dicho, como se sitúa hacia la zona oeste de Nueva York, pues ahí tenéis que por esta zona de Nueva York se pueden llegar a acumular hasta 78 litros por metro cuadrado. Así que más o menos esta es la trayectoria que se espera para las próximas 48 horas. Ahora mismo está situada en esta zona, como veis aquí, y ahora prácticamente sus diferentes posibilidades de movimiento son todas estas que estáis viendo y que están marcadas aquí con estas bandas azules, que son las bandas de precipitaciones por donde se espera que pueda seguir. Por otra parte hay que tener en cuenta un poco el oleaje, ya que realmente también puede producir, como veis aquí, aquí tenéis el oleaje que se espera y en algunas zonas, por ejemplo, la marejada o el oleaje puede llegar a ser de 3 metros, por lo tanto, en esas zonas también hay que tener en cuenta el peligro de que se junten las lluvias, el viento y las marejadas de las olas. Así que, por lo tanto, esta es la tormenta Fai, la sexta de este año, que claramente, como veis, se está produciendo muchas tormentas tropicales en muy poco tiempo, aunque todavía ninguna ha llegado a la categoría de huracán. Hasta otro vídeo.